¿Cuánto te influye este conflicto que tiene el plantel con la dirigencia? El no poder entrar en doble horario, el que usen su vestimenta particular. Sí, no se puede concentrar tampoco, y obvio, influye, porque tenemos muchos juveniles en el club y hace que la cabeza no esté centrada en los partidos, que perdamos muchas horas o tiempo previo a los entrenamientos en estar hablando de temas económicos. Pero bueno, yo sé que la dirigencia está haciendo grandes esfuerzos para solucionar este tema y bueno, ojalá que en el correr de los días se pueda solucionar para que todo vuelva a la normalidad en el club y nos enfoquemos solamente en lo que son los partidos, sino en otras cuestiones que igualmente nos hacen perder el tiempo y nos desvían de nuestro enfoque.